¡Suscríbete al canal! Me queda mucho trabajo para hacer aquí en México, pero bueno, contento con el resultado. Pero picándole ya la segunda visita en muy poco tiempo, esperamos que vengan más. Por supuesto, hay que venir. Y ya con un disco que tiene su trayectoria. Sí, el pasajero tiene un año, un año y pico más o menos, y bueno, pues estamos haciendo todo el esfuerzo posible para venir e intentar devolver a México toda esa aspiración que me da tantos años. Y aquí se puede, hay pinceladas de música de este país y que bueno, decir música de este país es un poco quedarse en una simplificación, ¿no? Porque tiene tantas facetas. Y como músico, como persona curiosa, pues siempre estoy excavando y encontrando que cada vez que vengo es algo nuevo, ¿no? Es fascinante. Y aparte, te caracterizas por hacer diferentes colaboraciones en varias etapas que has tenido. Y ahora, hablando de esto, de México, pues qué mejor que con también uno de los compositores más grandes que ha habido, José Alfredo Jiménez, y también una colaboración en uno de sus temas. Sí, desde luego, ha sido placer doble. Primero por formar parte de este tributo tan bonito con mis carnales de Caléxico, que ha sido la banda base y yo he tenido la oportunidad de cantar junto a un artista mexicano, Pascualito Rey, que una de las rolas de este artista, voy a decir, eterno, que pertenece a Iberoamérica, ¿no? No solo a México, porque curioso, a lo mejor la gente aquí no lo sabe, pero yo en las fiestas de España y de pueblos, se escucha la música, se escucha la música, se canta, lo que pasa es que nadie sabe que es de José Alfredo. Bueno, seguro que aquí también pasaba. O sea, que luego suele pasar, ¿no? De repente te das cuenta que no es una canción popular eterna, ¿no? Pertenece a un señor que tuvo esa capacidad titánica de decirle tantas buenas... Bueno, es que es de los autores en castellano favoritos, ¿eh? Nadie junta palabras como uno. Y ahora, con esta, que ya está también recién lanzadito, ¿no? Así que ya te pueden encontrar con tu música en este recopilatorio de éxitos de José Alfredo. Que te vaya bonito. Exactamente, que te vaya bonito y te está yendo así. Sí, no puedo quejar la música nada más que la niña. Y esto que comentabas de tus cuates, de tus carnales, de la banda, ¿ha sido complicado hacer como esta parte solista y combinarlo también con la banda o cómo lo llevas? Bueno, yo toco la guitarra italéxico desde hace 10 años, pero ellos son muy generosos con todos los integrantes de la banda. Y además de apoyar y de ayudar a tanto a producir como a tocar en ocasiones en mis discos, son esas personas que lo primero se alegran de que tú tengas una carrera propia y un camino que inteligentemente a ellos también les aporta. Cuando alguien crece musicalmente, pues los discursos de los clientes, bueno, hay que sumar. Yo creo que ellos entienden eso muy bien y siempre me ha facilitado tocar con lo mío. Y bueno, pues ahí, gracias a Dios, hay muchos guitarristas en el mundo. No solo estoy yo. Entonces pueden contar con otra gente cuando no pueden. Claro, pero ahí estás también presente y a gusto porque todos los fans pueden escucharte en diferentes facetas. Y los que quieran escucharte en vivo vas a tener algunas otras presentaciones. Esperamos que en México regreses, pero vas a brincar a otras partes del mundo. Sí, bueno, el de Pedro es un proyecto muy viajero. ¿Pasajero? Pasajero, claro, este. Se va a dar abundancia. Sí, sí. Pues mira, voy a toda, vamos a tener una gira europea, volvemos a Latinoamérica, pero en este caso a Perú. ¿Qué más? Es que hay una España, por supuesto. Claro, no puede faltar. Yo hay una diferencia entre Europa y España porque no me cuesta todavía pasar los Pirineos. Me encantaría, teníamos una oferta para ir a Bamako, a Mali, pero me acaban de decir que, no sé, con esto quiero decirte que siempre hay muchas oportunidades. Sí, 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 claro. En el disco anterior hicimos giras tan exóticas como ir a Corea del Sur o fuimos a China, que a nosotros culturalmente, pues, a Australia voy casi, casi siempre. Es un proyecto que me ha dado muchas alegrías y muy internacional. La gente me pregunta, pues, ¿cantas el pastelero, no? Esa gente que tiene una gente que tiene, ¿no? Soy un experto estímulo, has oído mucha música en inglés antes de que aprendiera inglés. Todo empieza por la melodía y ya vas. Exactamente. Oye, ¿qué de estos países, cuál es el que más te ha dado curiosidad, México? ¿Qué? ¿México? Ah, bueno, conce, conce. No, de verdad, que México es uno de los pilares, bueno, es uno de los pilares de la música iberoamericana, ¿no? Sí, es un hecho. Y a mí, de hecho, el primer disco de Pedro tiene una versión de la canción popular, de Australia. No está ahí, no está ahí por casualidad. Y lo pueden encontrar, ¿no? Sí. En Spotify, en todas estas redes, plataformas y demás. ¿Cuáles son tus redes para que, justamente, te busquen? Pues, de pedrotodojunto, porque el nombre es de pedrotodojunto.net. Ahí están todos los links. A mí todas las... Muy bien. Y, bueno, menciona aparte también un EP que es complemento a El Pasajero, ¿no? Acuérdate. Pues eso, que hay tres temas extras y tres versiones. Siempre estoy intentando generar formatos de música y, bueno, que me cuesta, ¿eh? No, no es fácil. Y hacer reversiones. Sí, de hacer, claro, hay que aprender, siempre, donde se saca o robar ideas, ¿sabes? Ah, también, también. Eso siempre funciona de alguna u otra manera. Oye, pues, muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Y síganlo, van a regresar, esperemos, aquí a México. Y, por favor, visítanos otra vez para que nos cantes Panamericana otra vez y otros temas, ¿sale? Así que, un gustazo. Gracias. Y sigan navegando, queridos Polux Nautas, en Polux Web y en todas las redes del Pedro. Hola, amigos. Aquí estamos en Polux Web y, nada, quería deciros que estoy feliz porque he vuelto a México y tengo tres presentaciones a las que podéis asistir. El primer día, el 9 de febrero, en Puebla, espacio breve. El 10, en Toluca, en la Sala Traffic y el 11, en Ciudad de México, en el Foro Tejedor, aunque me acaban de decir que ya está todo agotado. Pero, bueno, eso solo hace que me den más ganas de volver aquí. O sea que, ahí os mando un abrazo y podéis, y no olvidéis de escuchar este programa que voy a grabar ahora mismo en Polux Web. Un abrazo. Hasta siempre. Cuentan que amanecí en el año del sol ¿Qué hizo que nos encontraran a ese lado de la Panamericana? Tu dolor al otro lado del alambre Donde dicen nadie tiene hambre Donde todo lo que pasa es importante Veo a través del suelo Y no encuentro curandero Que laven las heridas Que brotan desde el suelo Cuentan que amanecí en el año del sol Que hizo que nos encontraran a ese lado de la Panamericana Tu dolor al otro lado del alambre Donde dicen nadie tiene hambre Donde todo lo que pasa es importante Cuentan que amanecí en el año del sol Que hizo que nos encontraran a ese lado de la Panamericana Te encontrarán a ese lado de la Panamericana Tu dolor al otro lado del alambre Donde dicen nadie tiene hambre Donde dicen nadie tiene hambre Donde todo lo que pasa es importante Imagínate Imagina que vivimos juntos Que todos los días nos vemos Que te hablo mi vida despacio Cuentan que amanecí en el año del sol Cuentan que amanecí en el año del sol Donde todo lo que pasa es importante 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 Donde todo lo que pasa es importante